Con VL92 envejecida con 45 grados Vamos a preparar un trago a base de humo de lima Para desmontar la pata específica de la cinerga Un poco de glitter de costura Para enlazar el baño de agua De costura clásica Un jarabe casero de Cajela con el Grey Y 50 mililitros de VL92 Hielo Dijo Dijo Verde Gracias. Gracias.